para que se mejore el cuidado del paciente y la salud del ciudadano. Por ello, hoy tenemos el placer de presentarles y participar conjuntamente con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, la bien conocida RNAO, y con nuestra querida doctora Doris Grispun y su equipo. Queremos compartir con ellas su experiencia, su conocimiento y su gran aportación a las mejoras de las prácticas a nivel mundial, con todo su excelente trabajo ya realizado. Tengo el honor de presentar a la doctora Grispun, presidenta y gerenta general de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, Canadá, Doris, como la llamamos. Gracias. Doris nació en Chile, pero tiene una trayectoria mundial porque ha estudiado en Israel, ha estudiado en Estados Unidos, actualmente vive en Canadá y es doctora en Sociología por la Universidad de York. La doctora Grispun es una de nuestras grandes líderes mundial y a ella tenemos que agradecer todo el impulso en la profesionalización y todo el impulso que está realizando a nivel mundial en la implementación de buenas prácticas. Espero que este seminario cumpla con las expectativas de todos ustedes, que les sea útil y también les animo a realizar todas las preguntas y mantener una conversación activa incluso después de este seminario a través de la Asociación de Enfermería de Ontario de Canadá. Ellos están dispuestos a ofrecer todo su talento, todo su conocimiento para compartirlo de una manera libre de costes y por lo tanto quiero aprovechar para felicitar a la doctora Grispun por esta gran labor que está haciendo. Tan solo recordarles a todos ustedes que su participación para las preguntas se tiene que realizar a través del botón de preguntas situado en la parte inferior de las pantallas. Por favor no utilicen el chat porque si no tendríamos dos vías de entrada de preguntas. Y sin más, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esos países tan fantásticos, en México, en Perú y también aquí en España. Muchas gracias por su participación y doctora Grispun. Adelante. Gracias, muchas gracias Adelaida. Y que a propósito que te hayan puesto a ti que eres de España en la Junta de Nursing Now. porque España ha tenido un rol primordial en la relación a este webinar en el sentido que mi colega y amiga, la doctora Moreno, que ahí está, hola Maitecita. Hola, buenas. Ahora no se te ve Maitecita, no se te ve nada. Que la doctora Moreno abrió las puertas a traducir las guías a través de Investen y obviamente el convenio que hicimos a través del ministerio de ellos y nosotros fue que la condición era que todos iban a poder usarlas. Y por eso, chicas, todas y chicos, tenemos mucho que agradecer el liderazgo de la doctora Moreno y tú, Adelaida, dentro de Nursing Now y empujar todo esto. Ahora, antes de empezar, les quiero decir que agradezco mucho que Adelaida me pone como un centro foco de esto y también a la RNAO, pero yo les quiero decir que si bien nosotros damos las guías y la instrucción de cómo usarlas y también cómo evaluar en forma gratuita, lo cual tengo que agradecerlo al gobierno de Ontario que nos apoya a hacer todo este trabajo, también tengo que agradecer a colegas a través de todo el mundo porque este tipo de tanda grande no se hace por una persona o una organización y tenemos como mis colegas ahora, tanto en Chile como en Colombia, como en Perú, como en tantos otros lugares y por supuesto en otros países de no habla hispana que están empujando esto adelante. Así que con eso, en adición de agradecer a ti, Adelaida y a Maitecita, quiero agradecer, por ejemplo, a Amalia Silva, que está llevando todo esto en la Universidad de Chile y en muchas universidades ahora en Chile y que ahora, bueno, se mandó a cambiar en un crucero porque el marido cumplió una edad interesante, no vamos a decir nada. Pero ella es muy, muy, muy campeona de empujar todo esto adelante y un liderazgo tremendo. Quiero agradecer a Alejandra Belmar, de Clínica Las Condes, que ha jugado un rol importantísimo y todo el equipo allá. Quiero agradecer al Minsal, el Ministerio de Salud en Chile, que está llevando esto a los hospitales públicos, al ministro anterior, anterior, anterior. Incluso yo filmé el convenio con la ministra Bachelet en persona, que fue tremendo. Y ahora el ministro actual también está apoyando con la nueva directora de Enfermería Nacional, Ana María. Y a mis Minsalitas, que yo adoro, que las voy a ver en diciembre, que trabajan en los hospitales y que ya van a ver fotos, pero también van a ver vídeos que han producido. Quiero agradecer a Vilma, a Díaz Río y a Miriam en Perú, que están haciendo un trabajo tremendamente forzado en condiciones, a materiales muy diferentes que las que hay en Canadá. Y eso es importante resaltar porque te dice que un programa tan ambicioso como implementar guías basadas en la evidencia, se puede hacer, chicas. Sí, se puede hacer en países de bajos recursos y de bajo apoyo a veces también. Y ellas están jugando un rol extraordinario. A Maribelita y Olga Gómez y Olga Cortés y Judy y otras en Colombia que están haciendo un trabajo extraordinario. Ellas sí que tienen apoyo a sus organizaciones. Pero lo que les quiero decir, chicas, es que a las de México en específico, que me han hablado mucho, que quieren entrar, tanto la directora actual en el ministerio como la directora anterior, Juanita. Quiero decirles, esto se puede implementar en todos los países. Esto no se implementa solo en los países que tienen recursos de apoyo. Especialmente cuando nosotros les estamos dando todo sin costo, ¿cierto? Sin que tengan que pagar. Y cuando tienen gente tan valiosa como los miles de champions que tenemos en el mundo, a uno aquí y diga hola Jesús. Hola, hola. A uno aquí y que está ahora de pasantía y que vino a participar en un proyecto que vamos a hablar más rato. Entonces, no se quede nadie atrás, ¿cierto, Adelaida? Nursing Now y ARNEO apoyando a Nursing Now. Queremos que todos se metan en el tren, en la medida como pueden. El tren es gratis. Imagínense que los mandan a París a pasear y el tren es gratis. No te vas a subir. ¿Cómo no te vas a subir, cierto? Entonces, con eso vamos a empezar y vamos a conversar. Y van a ver las líderes de Portugal, España, Colombia, Perú, Chile. Bueno, de todos lados. Y los que todavía no están, se van a meter porque viene ya Uruguay, el huellito también a incluirse. Quiero correr las diapos, pero no me funciona. Ok. ¿Qué es la ARNEO? La ARNEO es la Asociación Profesional de Enfermeras Registradas y Nurse Practitioners, que son las que pueden tener clínicas de atención primaria sola. No nos vamos a meter en detalle de eso ahora porque eso no tenemos el tiempo. Pero en algún momento a Adelaida y yo le ofrecí eso también a Bárbara de Nursing Now, Bárbara Stilwell y a Jana, que si quieren hacer sobre políticas de salud podemos hablar mucho de eso también. Es una voz tremendamente fuerte y tremendamente creíble y tremendamente responsable. Jesús tuvo el placer ayer de ir como observador a una reunión donde la ministro y un grupo evaluador están evaluando a qué instituciones de programas integrales van a recibir. Y tanto Jesús se quedó impresionado, la verdad que hasta yo me quedé impresionada de cómo hablaban de las BPGs y las BPSOs, porque eso lo tienen impregnado en lo que van a hacer. Y uno tiene que tomar, chicos y chicas, ese tremendo honor y prestigio con humildad, no para agrandarse a uno ni tampoco para agrandarse solamente a nuestras asociaciones, sino que con responsabilidad, que esto es para beneficiar al público en el país y las comunidades que tengamos. Y por eso que me emociona tanto España, que es un sistema público, y me emociona tanto las mensalitas que están llevando esto en todos los hospitales públicos en Chile, que hay hospitales que no tienen los recursos, pero ni siquiera como los nuestros, sin dejar de lado, por supuesto, a los hospitales privados en Chile que están haciendo un trabajo bueno, pero en el lugar público, o Vilma en Perú, ¿cierto? Es otra realidad. Entonces esto es para que se enfoquen que esto puede pasar en todas las realidades, mientras lo hagamos con integridad, honestidad, y para el propósito correcto, que es para mejorar la atención y los resultados a los ciudadanos y los pueblos que tenemos. Y no para ser más importantes en lo que sea. Las guías de buenas prácticas o de mejores prácticas y los centros BPCO son un programa pilar del ARNEO que empezó en el año, ya van a ver luego, 98, con una propuesta y una idea que estaba aquí en la cabeza y que nunca en mi vida pensé que iba a tener el impacto internacional que ha tenido. Y en eso quiero hablar de mi equipo aquí en ARNEO, porque ningún programa así, ciertamente no las 54 guías que ya tenemos, puede tener el respeto que tiene sin el equipo de expertos y muchos de mis colegas, incluso Maite ha tenido la oportunidad de verlos en persona, el equipo de expertos que tenemos. Estamos hablando de 48 personas que trabajan con A completa, ¿cierto? Muchos con maestría y las que lo apoyan, ¿cierto? Que trabajan arduamente en producir estas guías, en producir el programa y mejorar cada vez el programa, implementación y en dar lo mejor que se puede, ¿cierto? De sus conocimientos, experiencia, expertise, ya, pericias al mundo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante y junto con eso, y esto es especialmente importante en el contexto en el SIGNAO y ARNEO, es que no solo usamos las guías para mejorar la atención y los resultados a los pacientes en cualquier sector y ámbito que estén, sino que también lo usamos para influenciar políticas de salud. Y yo al final de la presentación les voy a dar ejemplos de cómo se está usando esto en políticas de salud, pero también les voy a contar que eso se está dando no solo en Canadá, yo sé que en el Ministerio de Salud en Chile, las minsalitas encontraron que las directrices del ministerio, en cuanto a úlceras por presión, no estaban exactamente alineadas con la guía, o sea, ellas lo llevaron y todo el ministerio se reunió con los de atención de calidad también. O sea, ya se lleva a plano más grande de macro, y esos cambios macro son muy importantes para influenciar nuestros países, y como enfermeras no podemos quedarnos atrás, y tenemos que tener los valores, la evidencia y el coraje para llevar todo eso adelante. Les voy a hablar muy poquito, ya de hecho les dije un poco sobre el contexto económico sociopolítico, pero lo voy a hacer específicamente para que vean que muchos de los países que están trabajando con nosotros, no son los países donde se pone grandes gastos en salud, y eso no quiere decir, no estoy diciendo Adelaida ni colegas que hay que poner menos, estoy diciendo hay que poner más, pero lo que estoy diciendo es que están logrando, los resultados que están logrando, a pesar de lo poco que se invierte en cuanto al sistema de salud en ciertos países. Les vamos a hablar un poquito, un buen poco, de la práctica basada en la evidencia y después de la política basada en la evidencia, y cómo uno lleva de la práctica basada en la evidencia a la política basada en la evidencia, así, atrás, para adelante, para que nadie, ¿cierto?, se pueda salir del carro, ni desenchufarse de las realidades que tenemos que cambiar, y les vamos a dar resultados a que son maravillosos. Bueno, este es el gasto total de salud, porcentaje del PIB, ¿cierto? Ahí pueden ver, por ejemplo, que algunos de nuestros países con los que trabajamos están gastando mucho, están invirtiendo mucho menos en salud que otros, ¿cierto? Miren a mis colegas, cuando yo hablaba de Miriam y Vilma en Perú, donde se invierte 3.3%, ¿cierto? Es nada comparadamente, ¿cierto?, a Canadá 7.7%. Y quiero también poner el hincapié que miren a Estados Unidos con un 14%. Y que no crean que porque se invierte mucho más, siempre se consigue más. El problema con Estados Unidos, como lo sabemos todos, es, ¿cierto?, que la mayoría de su gasto es en el sistema público, porque solo cubren a cierta parte de la población, cubren a la gente indigente y cubren a la gente adulto mayor, ¿cierto?, con Medicaid y Medicare. O sea, están uniéndose solo en lo que cubre a la gente que usa más el sistema y los otros que lo usan menos o que lo usamos menos están afuera de ahí. Y entonces ese es el problemazo que tienen, aparte de los Multiple Insurance. Así que que no crean, por favor, que la privatización es la respuesta para mejorar los resultados de salud, no lo es. En Estados Unidos se vive menos que en Canadá, incluso menos que en Cuba. Y la mortalidad infantil es más alta. No estoy aquí criticando a mis colegas en Estados Unidos, con las cuales trabajo arduamente junto, incluso para tratar de cambiar el sistema de salud, sino que estoy diciendo que los sistemas universales producen más y de eso no hay discusión porque está en todos lados la literatura. Entonces, de todos modos, tenemos a nuestros ministros, donde sea, con justa razón, diciendo, no podemos gastar más, 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 especialmente en países como el nuestro en Canadá, ¿cierto?, donde se gasta una cantidad significativa del presupuesto en salud, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene la evidencia, porque la evidencia nos hace ser mucho más costo efectivos y no hay nada que avergonzarse de eso. En muy simples términos, si hay menos caídas y menos roturas de cadera después de las caídas, eso cuesta menos, cuesta menos en sufrimiento de las personas y cuesta menos en presupuesto de los países. Ahí es donde este programa es tan importante y donde ustedes, las que no están en el carro, tienen que meterse en el carro para ayudar a vuestros países. ¿Qué se necesitan en ingredientes? Algunas de ustedes me han escuchado decir esto antes. Tres cosas que no las tienen, no las tienen así, las tienen que desarrollar. Valores, que nos miremos al espejo y sepamos como personas por qué entramos a esta profesión, ¿cierto? ¿Por qué estamos trabajando en los lugares donde estamos trabajando? ¿Qué es lo que queremos para la gente que atendemos y para las comunidades que servimos? No solo más guías queremos o más papers queremos o más fama queremos o más lo que sea. No, la fama, si la tenemos, que sirva para empujar las cosas que tenemos que empujar. No solo para agrandizarnos. No digo que no es importante tener la fama y estar en la prensa. Es importantísimo con el motivo de empujar y poder gritar más a los que queremos. Para eso es importante, para que nos escuchen más y para que podamos darle más respuesta a la gente que atendemos y a los gobiernos que dan los fondos para nosotros. La evidencia, no podemos y nadie tiene derecho a seguir dando cuidados ni en medicina, ni en enfermería, ni en ninguna otra profesión sin usar evidencia. Cuando no existía evidencia firme hace 50 años y había cada uno que mirara el artículo tanto y tanto, ok. Pero ahora tienen estas guías a vuestra disposición. No tienen en los temas donde hay las guías o en los temas donde hay otro estudio sistemático. No existe el derecho de practicar o dar cuidados basado en lo que se los antojó. Eso es mitología griega, donde se cortaba un pie sin anestesia porque bueno, eso es lo que sabían o se dejaban sangrar a la gente, ¿cierto? Hoy día no tenemos derecho a hacer eso, ¿ya? Así que ahí es donde vienen las guías que les puede ayudar y otro tipo de estudios sistemáticos. Y después hay que tener el coraje, ¿cierto? Ahí dice valor, valor, pero lo que quiere decir el de la izquierda no es valor, ese es un error. Tiene que decir, this one needs to say courage. Remind me and I will fix it, no me di cuenta. Tiene que decir coraje. Y el coraje no tenemos guía chica para eso. No tenemos. Quizás de repente vamos a inventar entre todo una guía de coraje. El coraje no tenemos guía, no venden la píldora en la farmacia. El coraje cada uno de a poco, algunos nacimos con más, otros nacimos con menos. Pero cada uno de a poco puede desarrollar el coraje. Y si no, me le preguntan a mi linda Patricia que se ha transformado en una revolucionaria aquí en Ontario, ¿cierto? O pregunten a muchos otros que eran gente más introvertida y que hoy en día juegan un papel tremendamente importante. El coraje se desarrolla, ¿cierto? Y tiene que desarrollarse en forma responsable, no para cualquier cosa tampoco. Entonces, la guía de buenas prácticas es un programa financiado por el Ministerio de Ontario desde el año 1999. Y a eso yo, a mi ministerio, le digo gracias todos los días cuando me levanto, porque fue ya como siete ministros que he tenido distintos partidos políticos. Y todos entienden la importancia de este programa porque le da resultado, ¿cierto? A la gente. Porque los hace no solo sentirse bien, sino que los hace dar buena atención. Los hace gastar menos en ciertas cosas. Entonces, el programa recibió fondos con la ministra Elizabeth Whitmer, que es la única que está en nuestro libro porque ella abrió las puertas, ¿cierto? Y el programa es para desarrollar, difundir y apoyar activamente la toma de las guías de mejores prácticas y la sostenibilidad y la sostenibilidad y de los entornos de trabajo para evaluar su impacto y efectividad en los resultados pacientes, organizaciones y sistemas de salud. Tiene tres pilares fundamentales. La palabra apoderar no es un error. Es la palabra que usamos en RNAO. No usamos empoderar. Cuando tú hablas o cualquiera hablamos de que alguien tiene poder, apoderar quiere decir darle poder a los demás. Empoderar quiere decir que yo tengo el poder y te paso un poco. No. Aquí se trata de apoderar a profesionales de salud, enfermeras, auxiliares, quien sea que esté con los pacientes, en sector y en donde sea, con herramientas basadas en la evidencia para que puedan dar la mejor atención en cada momento a cada persona. Tenemos tres pilares. El desarrollo de las guías que está ahí en el centro al medio. Tenemos la diseminación e implementación y sostenibilidad que está en el pilar ahí a la izquierda. Tenemos la evaluación y monitoreo y de cada uno de esos les hablaré un poquito. En el desarrollo de las guías, que es lo que me voy a enfocar muy rápido ahora, porque no es lo que ustedes necesariamente tienen que master. No es lo que tienen que empujar su esfuerzo, porque las guías ya están. Pero sí tienen que entender que las guías son sólidas y robustas, ¿cierto? Para que las puedan usar. El pilar del desarrollo de las guías sigue un proceso muy robusto de la grid 2 y también grade y grade circual para las recomendaciones. Grade para cuantitativo, grade circual para cualitativo. Todo esto está en la página web y lo pueden ver para aquellos de ustedes que les interesa más la parte de desarrollo de guías, ¿ya? Desde declaración de recomendaciones, cómo llegamos a eso, cómo se usa la evidencia. Entonces seleccionamos un tema, seleccionamos un panel de expertos que viene de la práctica, de la política de salud, de la educación, de la administración y de la investigación, o sea, no son todos investigadores muy a propósitamente. Hay enfermeras y enfermeros que dan cuidado directo y eso es crítico para ser guías buenas, ¿ya? Revisiones sistemáticas que son hechas por el equipo de RNAO. Tenemos ocho personas que tienen máster en enfermería, que esto es lo que están haciendo todo el día, las revisiones sistemáticas usando Cochrane, las diferentes metodologías que acabo de hablar, grade y grade circual, y traen después las mallas de recomendaciones, ¿cierto? A los paneles y los paneles deciden cuáles son las recomendaciones que van a tomar, dependiendo de las preguntas que ellos formularon, que son las que guiaron los estudios sistemáticos, siguiendo grade. La revisión es por parte de interesadas, después que se hizo el bosquejo en la guía, se manda afuera, se manda a grupos de distintas disciplinas, dependiendo de cuál es la guía, porque las guías, si bien son lideradas por RNAO, tienen todas ahora un porcentaje significativo, alrededor de 50%, 60% máximo, son enfermería, después viene más o menos un 20, 30% otros profesionales, el resto son pacientes, personas que vivieron, no pacientes, personas que vivieron lo que vivieron o que la están viviendo, o sus familias, dependiendo del tema, ¿ya? Y eso es muy importante, eso es algo que nosotros estamos haciendo hace años, 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 y que ahora las metodologías internacionales lo exigen, pero nosotros ya llevamos por lo menos 10 años haciendo eso. Después vienen, después la revisión es parte de interesadas, o sea, en eso hay grupos de expertos, expertos de profesiones, pueden ser médicos, nutricionistas, etcétera, asociaciones, no vamos a una persona, vamos a asociaciones, para que esas organizaciones acaten las guías después, ¿cierto? Y las apliquen. Y también vamos a grupos de sociedad civil, muy importante, o sea, si queremos la voz del público, y que el público pueda usar las páginas que hacemos sobre esa guía para el público. Y después va la publicación, y ahí es donde está a la derecha el proceso que les acabo de describir, cómo seguimos para hacer las recomendaciones desde la literatura hasta después los abstracts. Primero podemos tener 10.000 abstracts para una pregunta, eso después se condensa, ¿cierto? Para ver cuáles son relevantes para poder hacer el trabajo y hacerlo lo que es relevante. Después se va el quality appraisal y después se lleva a los paneles con los sumarios narrativos. Además de eso, lo que tenemos ahora también en las recomendaciones, ahí tienen todo el proceso, ¿cierto? Que se los acabo de hablar, pero lo hablé antes de poner la diapo. Además de eso, se desarrollan conjuntamente con las recomendaciones, cada vez que ponemos recomendaciones, indicadores para medir resultados. Y eso, las guías son parte de la guía, están ahí. Y lo tercero que es parte de la guía, en la que estamos sacando las nuevas ediciones, o en nuevas guías, es las órdenes de las guías. Antes se llamaban órdenes de enfermería, o directrices de enfermería. Esas son parte también de la guía, o sea, que hay gente que tiene, por ejemplo, capacidad de embutirlas o ponerlas en los equipos electrónicos. Pueden ponerlas en los equipos electrónicos. 54 guías de buenas prácticas. Y tres guías de herramientas de implementación. Y aquí tienen las categorías, como las categorizamos. Fundacionales, ¿cierto? Como, por ejemplo, Personal Family Center Care, cuidados en todas las personas y su familia. Clínicas, como las de heridas, o como las de ostomías, que nos defendemos con Maite, porque en España todo el mundo eligió esa guía, pero algo fabuloso, porque ahora tienen, hasta en los aeropuertos, ¿cierto? Lugares donde la gente puede usar, y eso lo hicieron las enfermeras de viviendo. Población y salud pública, como, por ejemplo, prevención del suicidio en el adolescente. Como, por ejemplo, abuso de la mujer, violencia en la mujer, o abuso del adulto mayor. Y tenemos de sistema y entorno de trabajo saludable, como son las de liderazgo, trabajo interprofesional, etc. En la página web también pueden encontrar fácilmente qué guía va a tener revisión cuándo. O sea, que pueden ya planear aquellos de ustedes que quieren poner guías nuevas. Si quieren poner una guía nueva, por ejemplo, que va a salir en 2020, no la empiecen en el 2019, espérense a que vengan en el 2020 ya la revisada, que trae la nueva edición. Y también tenemos un tracking system que les dice las guías que están ahora siendo revisadas, en qué parte del proceso están, para que ustedes sepan exactamente cuándo la guía va a ir a evaluación externa, cuándo la guía va a ser publicada, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de la implementación, que es realmente donde las invito a aquellas de ustedes que no están en el tren este, que se suban al tren rápidamente. Bueno, en la implementación, que es la que está ahí a la izquierdita, usamos un modelo de ciencia de implementación y un modelo de movimiento social, social, de acción de movimiento social. Bueno, y esto lo estamos usando ya desde el comienzo del 2003, donde empezamos con los BPSO, y ahora estamos sacando la tercera edición del manual, que lo tienen en la página web, y en esa tercera edición tenemos un panel de expertos internacionales, con la doctora Janet Squires y yo como las colíderes de todo el mundo. O sea, hay gente de Londres, de UK, hay gente de España. Jesús, de hecho, está en ese panel. Y a Jesús, lo pusimos a Jesús Bujalance por su gran capacidad con la social media, con la media social y las cosas, y después les va a mostrar lo que ha hecho con eso un poco, para que vean la importancia de los diferentes métodos de diseminar el conocimiento, porque nos ayuda a que no todos estemos tratando de hacer cosas. Pues si no, nos pasamos haciendo cosas y no tenemos tiempo implementarlas. Entonces, en este programa, como no cobramos, ¿cierto?, podemos cobrar compromiso. Y al cobrar compromiso, no solo es investir con mi amiga Maite, Estercita y Laura y todo su maravilloso equipo que traducen las guías, ¿cierto?, y todo el resto pueden usarlas, sino que distintas personas en distintos países. Si ustedes miran a Maribel, perdón, a Olga en UNAP, y si miran, y su equipo, y si miran a Amalia en Chile, como ellos ayudaron a poner las guías dentro de la malla curricular. Ahora, otros países, Portugal, mis colegas en Portugal, en la universidad, se beneficiaron de ese conocimiento. Ellos le están enseñando ahora a otros. O sea, cada uno aporta su granito de arena. Si miran a UNAP otra vez, con mi colega hermosa que lleva la revista, UNAP, y donde la gente puede publicar, ¿cierto?, todo eso son esfuerzos que se reconocen y se llevan adelante y son compartidos en colaboración y no así, ¿cierto?, como yo lo hice así que es mío, sino que no. Aquí esto yo lo hicimos, úsenlo, úsenlo, aprovechenlo. Y de eso se trata lo de movimiento social. Entonces, en el pilar de implementación, ¿cierto?, en el de izquierda, es un modelo de cómo hacer el gap analysis, cómo hacer entre lo que ahora hacen y lo que hay que hacer según la guía, que se aprende la metodología de cada aspecto de eso. Y en el lado derecho, cómo compartir, cómo enganchar a la gente, cómo hacer que esto se transforme en lo que se ha transformado, que es un fuego, pero un fuego bueno, ¿cierto?, una ola inmensa que se va compartiendo a través del mundo para el beneficio al final de todo, de los pacientes, que es lo más importante. Les quiero hablar de la metodología de implementación, porque no es cosa de que sea movimiento social, sin ningún pensamiento metodológico detrás. No se trata de eso. La metodología es muy, muy sólida y muy robusta. Tenemos redes de campeones, champions, ya que son los impulsores. Tenemos, ayudamos a gente que quiere profundizar conocimiento, los ayudamos a que lo relieven del trabajo. Tenemos el app de las guías, que lo pueden, si buscan, BPG, ARNO, BPG app, ¿cierto?, lo van a encontrar fácilmente y es gratuito, ya, lo pueden tomar. Tenemos las comunidades de conocimiento, el desarrollo profesional, y después tenemos los BPCOs, que de eso les voy a hablar específicamente, porque ahí ya se necesita un convenio. Nuevamente, firmar ese convenio no significa costo, sino que significa, ¿cierto?, que significa, colegas, compromiso, ¿cierto? Eso es lo que significa. Entonces, ahí están mis, algunos de mis maravillosos y nuestros maravillosos campeones, ¿cierto? Más de 50 mil ya ni siquiera podemos contar en todo el mundo. Y como ven, si están mirando, no todo el trabajo que hacen es lineal de cómo analizar la guía, cómo analizar, ¿cierto?, las brechas entre lo que la guía dice, la evidencia dice, la guía y lo que está haciéndose en la práctica. También ven cosas que por ahí les pueden parecer absurdas, ¿cierto?, como dibujar, como ciertas otras cositas que vamos a luego hablar, que lo que hace es crear una plataforma común en nuestras mentes, ¿cierto? Ayer cuando hablábamos de Tolkien, ¿cierto?, hablábamos mucho del movimiento de la Greta en el entorno, de Martin Luther King, para entender en nuestras cabezas qué quieren decir esos movimientos, ¿cierto? Claro, esto está llevado a un nivel mucho más meso y micro, pero de eso se trata esa parte. Son dos componentes importantes, uno muy analítico y el otro muy de enganchar a la gente, y nosotros usamos ambas metodologías. Con eso les quiero contar uno, por ejemplo, aquí. Este es de Chilito, Clínica Las Condes. Gracias. 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 ¿Cierto? O sea, bueno, le vamos a poner un minuto porque mi amiga Victorita quiere ponerlo en Twitter, yo veo, así que se lo vamos a poner, pongámoslo de nuevo un segundo mientras vamos a la pregunta, póngamelo anteriormente, ¿qué pasó? ¿Se me fue? ¿Cómo? ¿Cómo do I put this? I'm talking with you in Spanish. Ok, so, yeah, one second, yes, play the game for one second so she can take the tweet. Ven, compartir esto en Twitter también es importante, chicas. Hace energía, ¿cierto? Ok, no, just a little bit. Ok, we will continue now, Victoria. Ok, ahí tienen otro ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que pasó en País Vasco con mi colega Inma Mora y su equipo. Que, oye, ellas estaban gordas de alegría y de emoción y yo creí que no sabía lo que pasaba porque parece que nunca habían tenido a una enfermera. Ahí cuenta con el presidente y el ministro y no sé qué historia más. Pero yo les digo lo que Tom, y ahí está, el País Vasco, mi amiga que salió en el diario en el centro, recién salió en el diario también. Y tantas otras, ¿cierto? Mi pobre amiga Irma Jean Beinock, que conmigo trabajó 10 años en el programa, se está tirando la cabeza, yo creo, de emoción también. Pero como lo ven, chicas, en todos lados. Ustedes van a ver más tarde otro vídeo, pero les quiero contar algo que me emocionó mucho en el Val Gebron. Y espero que mis colegas de Val Gebron estén en algún lado ahí escuchando. Porque un día me aparecí, yo cada vez que voy a Barcelona me aparezco ahí en uno de los hospitales como si estuviera en mi casa y no pregunto nada, me voy a las unidades porque ya más o menos conozco. Y una de las chicas viene y me dice, pon la mano aquí, yo pongo la mano, y palabra que lo que yo pensé, porque estaba tibio, yo dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo pensé que tenía una colocturina, le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, se levanta y muestra la pachicha hasta que se le cae la cara, porque es verdad, a mí también. Se levanta y muestra una bolsa de salida tibia. Se habían puesto cada una por más de un día eso para darse cuenta lo que los pacientes percibían en ese tiempo. O sea, chicas, nosotros podemos tener la guía central en la persona y la familia y con todas las recomendaciones. Pero estas cosas de movimiento social que ustedes, cada una en cada país, están haciendo, eso no lo podemos hacer nadie, ¿cierto? Es algo que es irreemplazable. Con eso quiero un segundito pedirle a mi colega Patricia, venga, que cuentes lo que tú hiciste con tu borde directivo, ¿cierto? Pero cortito, 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 porque quiero que mucha cuente, con tu borde directivo y con tu jefe del hospital y con todo el mundo ahí, ¿qué hiciste y por qué lo hiciste? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, gracias. Mi nombre es Patricia y yo trabajo en un hospital de cuidado complejo. Y bueno, para ir derecho a la experiencia que queremos compartir, estábamos inaugurando nuestro programa, celebrando creo que el primer año. Y para tratar de demostrar cómo se vive un movimiento social o una identidad colectiva, tendría que buscar algo que todos, que nos relaciona a todos, que nos identifiquemos mutuamente. Y una de las cosas que me encantan a mí es la música. Y pues vengo de Colombia, la música es algo que nos guía cada día y nos une. Entonces, para un ejercicio traje instrumentos que tengo en mi casa, muchos. Mi esposo es artista y toca música, percusión. Entonces traemos muchos diferentes tipos de clave y algunos instrumentos que fueran fáciles de manejar. Y lo repartimos en el grupo, incluyendo miembros del board of directors, no sé cómo se dice, se me olvidó cómo decirlo bien, perdónen. Y pues líderes a través de la organización y también enfermeras que trabajan con los pacientes. Era un grupo grande. Y entonces yo escogí una melodía y la melodía estaba indicando fácilmente cómo íbamos a seguir el ritmo. Y en unos minutos todo el mundo estaba sintiendo la música, llevando el ritmo con el instrumento que se les entregó. Y estábamos todos unidos con la misma melodía, se pararon y hasta estábamos bailando. Y esto es para indicar cuando se siente algo por lo que está sucediendo y nos podemos relacionar a lo que está pasando. Y hay instrucciones claras, entonces la gente sigue y se une. Esa fue la demostración de cómo podemos formar la identidad colectiva. Bueno, gracias. Vengan y bailamos juntos con el BPSO. Bueno, chicas, lo que esto demuestra es que cada uno le pone a su toque, ¿cierto? Según su contexto, según su experiencia. Pero va a lo mismo, ¿cierto? Vamos todos a la misma meta. Voy a parar un segundo porque hay una pregunta. Tú siéntate aquí a leer la pregunta, por favor, Patricia. Léeme la pregunta y yo voy a contestar. Mientras tanto, vamos a seguir con las otras ahí. Sí, por favor. Ok. ¿Cómo incentivar a otras compañeras? ¿Cómo implicarlas para formalizar grupos fuertes? La gran mayoría se retiran por falta de tiempo. Alguien nos habrá de ayudar. ¿Cómo convencer a los diferentes estamentos de esta necesidad de trabajar con evidencia? Bueno, muy buena pregunta. Voy a empezar por el final. Porque el final quiere decir asegurarnos que la puerta no se cierra en nuestra cara antes de que siquiera apartamos. ¿Cómo convencer a nuestros estamentos? Esto es número uno. Muy fácil. Porque yo te voy a mostrar los resultados al final. Ustedes pueden usar esos resultados. Y con esos resultados van a poder demostrar, ¿cierto? Que se logra cosa. Les quiero dar un ejemplo. Les quiero dar un ejemplo de lo que vi en... No me acuerdo y le pido perdón si fue en la Fundación Cardioinfantil o en Bucaramanga con Maribel. Uno de los dos. Donde fui a hacer una auditoría el primer año y me mostraron cómo los colchones tenían bolsas de saline para hacer la forma de los colchones. No la marca, los colchones que se ofrecía, que la guía decía. Fue Maribel, ahora recuerda. A Maribel en Bucaramanga, en el hospital que ella lidera. Y lo hizo porque no había convencido al estamento que había que comprar colchones nuevos para bajar las heridas, ¿cierto? Las escaras, como se llaman. Y empezó a demostrar los resultados y después empezaron a comprarle colchones. Entonces, chicas y chicos, nos tenemos que ingeniar cómo convencer en los distintos países según la identidad hacia nuestro estamento. Pero la evidencia es lo que tienen que usar para eso. Porque la evidencia, si van a demostrar que bajan los costos, los estamentos los van a apoyar. Punto. Cómo enganchar a las colegas es otro cuento y ahí es donde viene lo que contó recién, ¿cierto? Patricia, lo que están viendo en el video, lo que va a contar a Jesús, lo que van a contar a otras que ni siquiera les dije que voy a pedir, ¿cierto? Pero así se convence. Quiero que una de las mensalitas, yo creo que Denise, Denise está ahí. Denise o María Carolina Medel, una de las dos, quiero que cuenten cómo ustedes han trabajado con el mensal y convenció al mensal, que es un gobierno entero, de que esta tanda es una tanda que les va a servir. Porque, número uno, les va a asegurar que se ahorran costos. Y, número dos, les va a ayudar a que las enfermeras estén enganchadas en algo tremendamente positivo. ¿Cierto? Que el cuadruple le iba, así que, ¿por qué no? A ver, ¿está ahí Denise? ¿Es Denise de Are and Hannah that you can put either Denise or Carolina Medel? Either Denise or Carolina Medel, please. One of them will share. If not, I come back. Voy a seguir un poco y cuando, when you find it, tell me, and I will continue otherwise. Esto está sorpresa para mí. Esto fue sorpresa hasta para mí ya. No es que está. Esto es FCI. FCI, Fundación Cardio Infantil en Bogotá, Colombia. Te prometo que no me había dado cuenta que la video. Qué maravilla. ¿Cómo, chicas, cómo no se va a enganchar la gente con este tipo de cosas? Díganme usted a mí. Mi pregunta es, una vez que empieza uno, es como un torbellino. ¿Cómo lo desengancha para que te dejen en paz un poco? Así lo, dile. Jesús me dice un día, tomé la droga. ¿ 그걸? ¿Y cómo lo desengancha para que te dejen? ¿Díganme usted? ¿Cómo se dice la droga? No. ¡Sí, sí, sí! Sí. Miren la droga. Miren la droga. El nombre es aquí. Es el nombre de ustedes. Sí, yo tengo esaia, pero sí estoy en paz. ¡أ Between herMP! Miren la droga. Bueno, pero... Ok, good. A ver, cuéntanos cómo engancharon al ministerio. Hola. No se te escucha, mi querida. No se te escucha. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque si no nos vamos a atrasar. Me hace así cuando se te puede escuchar. Entonces, aquí tienen otros ejemplos, ¿cierto? De los champions y de los líderes de distintas partes del mundo. Estos son en España. En España es el país de los champions. Digo yo porque tenemos tantos champions. Merch en Lleida con José María. Y ahí tenemos a Inma y todo su equipo. Y tenemos, por supuesto, a Jesús y todo su equipo, etc. ¿Por qué está pasando? Esto está pasando. No tengo idea de qué está pasando. Ok, vamos a seguir con esto. Las estrategias de nivel individual, ¿cierto? Si les dije del e-learning, los webinars, los talleres, son modos de enganchar a la gente. Más de 100,000 personas. Y ahora vamos a hablar del programa BISPIEZO y cómo conviencen a sus lugares a meterse en el programa BISPIEZO. Alejandra, ¿estás ahí? Alejandra Belmar. Alejandra, no sé si estás ahí, pero si estás. No sé lo que pasa con la tecnología, así que vamos a seguir. Pero después le vamos a dar a Maribel que hable. This is not moving. Hola, ¿quién está ahí? Hola, ¿quién está ahí? She's muted, she's muted her microphone, that's why we can't hear her. Ah, ok, no tienen el micrófono, ok. Escríbele en castellano que tiene que tener el micrófono o escríbele tú a través de esto. No sé, yo no puedo manejar esto. You'll write this or something. Yeah, but you will not understand. No, we're going to be right. Ok, I'm continuing. Ah, entonces, hablemos, por favor, de qué son los BPCO. Las organizaciones que basan sus prácticas en las guías de la RNO. Son organizaciones que se comprometen a implantar y sostener las guías de la RNO en todas las organizaciones de servicio e instituciones académicas para permitir la excelencia en la práctica y los resultados positivos a los pacientes, a las organizaciones y a los sistemas de salud. Transformando la enfermería a través del conocimiento. Hay distintos modelos de BPCO. Están los directos que trabajan directamente con nosotros, ¿cierto? Están los nacionales, ¿ya? Están los host regionales y están los BPCO de sistema integral, que es lo último que hemos creado para poder ayudar a los sistemas integrales que son multisectorales. Entonces, pueden ser seis, siete, ocho sistemas de atención primaria, hospitalaria, hasta paliativos. Todo, todo, todo que es donde estuvimos ayer con la ministra mirando cómo andaba la cosa. Y los tenemos en servicios y los tenemos en el lugar académico también. Bueno, entonces les vamos a dar ejemplos y les vamos a contar de qué se trata. En Ontario, en la provincia de Ontario, que es un tercio del país, son como 13 millones, 14 millones de personas. Tenemos más de 500 organizaciones, mayoritariamente de servicio, porque nosotros hemos puesto el énfasis ahí mucho. Y también académicas, pero la gran mayoría de servicio. A través de toda, toda esta vasta provincia, con unos resultados extraordinarios. Y tenemos también, además, 52 organizaciones de atención al adulto mayor, específicamente al adulto mayor, que trabajan con las guías de la RNA o con unos resultados absolutamente extraordinarios, a pesar que tienen una planta muy baja de enfermeras. O sea, no es que no estemos peleando para que tengan una planta más alta de enfermeras. A nivel de política de salud, eso es lo que estamos pidiendo. Pero a nivel del trabajo de evidencia, seguimos empujando y enseñamos a todos. Enseñamos a los celadores, enseñamos a los auxiliares, enseñamos a todos los que están ahí y a las pocas enfermeras que hay, al cuidado basado en la evidencia, y los resultados sí que les digo que están siendo muy impresionantes. Tenemos, además, 10 en total en el mundo, 10 BPSOs anfitriones a nivel macro. O sea, se investen a través de toda España, y Maitecita va a hablar unos 5 minutos sobre eso. Tenemos también a Minsal, a través de Chile. En Chile hay tres modelos, ¿ya? Tres de los BPSOs que hablé anteriormente, se los voy a poner, están en Chile en este momento. Están los BPSOs directos, que son los hospitales privados, trabajan con nosotros directamente, el gobierno los toma. Los hospitales públicos a través de Minsal, que es el Ministerio de Salud, a nivel macro del Ministerio de Salud, con las Minsalitas, que son mis ídolas en los hospitales públicos. Y están apoyadas por el Ministerio de Salud, sus posiciones completitas, así que ojo, ¿ya? Y están las universidades, que los lleva a la Universidad de Chile con la Amalia Silva, que es un BPSO directo con nosotros, pero es un BPSO ambición para universidades. Muy importante eso también. Y tenemos, por ejemplo, en Australia, que es el gremio de enfermeras que lo lleva. Y tenemos en Italia, que es el colegio de enfermeras que lo lleva. Y en Perú, el colegio de enfermeras que lo lleva con Lirian, ¿cierto? Y ellos llevan dentro de sus países esto, y así se va agrandando. Y esto es muy importante porque quiere decir que estamos haciendo un trabajo que se puede sostener. Estamos creando, y esto es muy a propósito, a ti lo que dijiste, Adelaida, sobre liderazgo y crear líderes, y el Challenge de Nightingale. Nosotros estamos ya 20 años, Adelaida, creando líderes. Ya 20 años. No esperamos que ahora los contamos más y más, pero sabemos cuántos hay. En cada país, los líderes champions, que sin ellos no andaría nada. Los líderes a nivel ya más macro de la organización, ¿cierto? Sin gente como la Patricia Gómez, ministra de Consejera de Salud en Islas Baleares. A Inma Moro, la directora de enfermería del País Vasco. Te puedo nombrar un montón de gente que sin ellos, esta cosa no podría ser la cosa que es. Son líderes a nivel macro, meso y maestro. Desde los macros de una ministra de salud que es enfermera, y que convenció a siete ministros más, con Maitea, ¿cierto? A meso, ya, de la gente que lleva en las organizaciones esto a nivel de dirección de enfermería, y los líderes del programa, como Jesús que está acá y otros, ¿cierto? Y los micro, que son nuestros champions, que sin ellos no anda nada. Eso te lo va a decir cualquier persona. Miles, millones que siguen ahora, ¿cierto? Muy importante que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y nosotros somos absolutamente agnósticos con quien trabajamos. Puede ser un colegio de enfermería, puede ser un gremio, puede ser una asociación, puede ser el ministerio de salud, o puede ser uno de nuestros PPCOs, que fue directo y que ahora tiene capacidad de ser un BPSO, que es el caso de la Universidad de Chile. Somos agnósticos porque todos tienen lugar en el programa, mientras quieran comprometerse, a dar buenos resultados. Ahí tenemos el liderazgo de cuando INVESTEN, con mi colega hermosa, a Laurita, Estercita y Maite, que vinieron a recibir ese maravilloso título de BPSO, host para todo el país, que lo recibieron de mi ministro de salud, no fue cosa chica eso, estaba la presidenta de ICN, no cosa chica. Y sin estas colegas en INVESTEN, esto no hubiera sido así, ¿cierto? Ahora le voy a pedir a Maitecita, por un segundito, cinco minutitos, Maitecita, espero que te podamos componer, Maite, para que me cuentes. Dale, mija. Tienes que sacar el mute. Maite, adelante, Maite. Oigo, yo os oigo, no sé si... Ahora sí, ahora sí. Vale, pues nada, contar que en España empezamos en 2010, cuando firmamos el acuerdo con Doris, y de ese primer acuerdo, yo creo que la primera iniciativa fue traducir las guías al castellano, al español, para que pudieran ser utilizadas en nuestro país, y nosotros, como dice Doris, pues hemos muerto de éxito. Iniciamos una primera corte en 2012, una segunda corte en 2015, una tercera corte en 2018, y para garantizar la sostenibilidad del programa, en 2019 empezamos con los BPSOs regionales. Tenemos tres BPSOs regionales, que son Asturias, Baleares y País Vasco, que cada uno de ellos tiene también, a su vez, BPSOs directos, una primera corte, y al año que viene se incorporan como hosts regionales Andalucía y Canarias, y cada uno de ellos también cogerá otros tres BPSOs. Quiere decir que en este momento tenemos 36, que vamos a llegar a 41, 42, perdón, el año que viene, y que todos ellos son BPSOs, pero que tienen un total de unas 400 instituciones en las que están trabajando. Tenemos áreas integradas, tenemos centros de salud, tenemos hospitales grandes, pequeños, medianos y de todos los tipos, y yo creo que lo más importante, como dice Doris, es que tenemos muchos líderes, por cada institución hay un líder de institución y un líder de guía, y a mí, por aportar algo a lo que decía Doris, a mí también me parece que el liderazgo de los impulsores, los impulsores están siendo vitales para nosotros en el ámbito español, para que las guías se implanten, y luego, bueno, lo que sí que es importante, yo creo que a todo el mundo que no está animado, que se puede animar, es que todos tenemos los mismos indicadores, todos recogemos los mismos indicadores, y nos podemos comparar entre todos, y eso está siendo inmensamente rico, para poder demostrar el cambio o la diferencia que hace ser BPSO a no ser BPSO. Yo no sé si Doris quieres que cuente algo más, pero yo creo que era por no alargarme, deciros que todos los datos están allí, que van a estar publicados a primeros de enero en abierto, y que si alguien va a estar interesado, se los podemos mandar. Bueno, yo quiero darle gracias, como lo he hecho mil veces a mi amiga, porque ahora ya no es solo mi líder en España, es mi gran amiga Maitecita. Gracias. Y Maite, te quiero dar buenas noticias. Vale. Que esto lo están grabando, lo están grabando, ¿ah? Ánimo, a por ello. Mira Maitecita, ¿Tú te tomó mucho tiempo que yo diga, ok, a que usemos la palabra implantar en vez de implementar? Y cada vez que yo iba a Chile, Colombia, o Perú, o donde sea, me decían si no sabía hablar castellano, que usaba la palabra implantar, ¿cierto? En vez de implementar. Cuando vi la diapositiva y la estaba trabajando, quise poner implementar. No pude ya más, Maitecita. ¡Bien! Tuve que poner implantar, hasta a mí me convenciste. Claro. Implantar es dejar algo bien arraigado a las raíces de la tierra. Exactamente. Exactamente. Eso es. Así que, pero, ese es un chiste, pero no chiste. En el sentido, chicas y chicos, que todos aprendemos uno de otro. Que todos nos convencemos de distintas cosas uno de otro. Y que todos al final vamos juntos, ¿cierto? Así que tenemos al mundo delante de nosotros. Tenemos dos preguntas. Dos preguntas. Léanme las preguntas. ¿Cómo se empieza? Trabajo en una unidad de cuidados intensivos neonatales en Perú. Yo leía la guía, no he recibido capacitación de esto, solo autodidacta. Y usé en base a las dimensiones o dimensiones de guía de buenas prácticas en atención centrados en la familia y paciente. Perfecto. Quisiera saber si está bien enfocado. Lo hice bien. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo partida? Número uno, lo hiciste maravillosamente, dos. Número dos, me mandas un email, por favor, porque te voy a poner en contacto con las colegas en Clínica Las Condes que están haciendo un trabajo maravilloso. No sé si Alejandrita está ahí, pero un trabajo maravilloso neonatal. No solo con esas guías, están haciéndolo con guía de dolor, están haciéndolo con varias guías. Están haciendo un trabajo extraordinario. De eso se trata. Sigamos haciendo preguntas, como dijo Adelaida también después del webinario, porque las vamos a poner en contacto y vamos a seguir. Y por supuesto, habla con Vilma de Asirios en Perú y con Miriam, porque todos ellos los van a apoyar, porque ellos son un BPS of Coast, ya están implementando en forma muy linda y vamos a ponerlo todo en contacto. ¿Hay otra pregunta más? La premisa de que la toma de decisiones basadas en evidencia no es posible cuando la formación de enfermeros no se encuentra alineada hacia él. Ah, mija. Entonces yo no estaría haciendo esto. Si cuando yo estudié enfermería esto no existía. Ni siquiera que no existía, ni siquiera existía nada. Cuando yo fui directora del Hospital Montesina ahí, empecé recién a implementar con la gente ahí. Estamos hablando del año 89. Enfermería basada en la evidencia. Fuimos los primeros que hablamos de enfermería basada en la evidencia. No existía esta tanda en el año 80, 70. Ojalá hubiera existido, estaríamos mejor. No existía ni en medicina ni en enfermería. En medicina empezó en el año 96 en McMaster University. Nosotros empezamos en Monsai en el 89 en lo de práctica basada en la evidencia. Ahí estaba Marita Tintler y otra, tanta gente en Estados Unidos que hablaba de práctica basada en la evidencia. Nos miraban como lunáticos. Como lunáticos nos miraban. Pero lo empezaron a hacer. Lo que pasa es que esto ya no se transformó ahora en enfermería basada en la evidencia. Además, es todo un sistema. Eso es lo diferente entre antes y ahora. Muchas de nosotras, mucha de la gente que tiene, yo diría, 50 años para arriba, no tuvo educación en enfermería basada en la evidencia en forma robusta. Pero a pesar de eso hicimos lo que podemos. Lo que pasa es que ahora tienen ustedes a disposición todo un sistema. Desde las guías, ¿cierto? Hasta cómo implementar, hasta cómo evaluar. O sea, mi pregunta a la chica, a los chicos que preguntó, es ¿cuál es la excusa ahora? Porque nosotros teníamos buena excusa por lo menos. ¿Cuál es la excusa ahora? Que la gente todavía sigue practicando y dando cuidado de enfermería, medicina o lo que sea, basado en lo que estudiaron hace 30 años, o lo que le dieron en un artículo, que eso no puede ser, porque el artículo no va a ser quizá el correcto. O sea, ahora la pregunta hay que dar la vuelta al revés. ¿Cuál es la excusa para no practicar basado en la mejor evidencia que se hiciera? Y no la hay. Así que, métete al programa, que eso no va a existir más, esa pregunta, y te enchufamos y te apoyamos entre todos a hacerlo. La próxima. Aquí tienen, ¿cierto? A colegas como a Azucena Santillán, como a tantas otras colegas, mi amiga maravillosa, a Monserrat Ghea, de Universidad de Lleida, ahí está José María, ahí está La Merche, ahí están mis colegas, que están haciendo un trabajo hermoso, 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 en la universidad y en los dos hospitales en Lleida, y esto está pasando a través de España, está pasando a través de Chile, está pasando, ¿cierto? A través de Canadá, ni qué decir, está pasando en tantos otros países que se está dando esto. Ahí tienen como las colegas de Chile están en la prensa, como las estudiantes de Chile se han tomado este trabajo, en lo que está arriba, a la izquierda, son las estudiantes son colombianas. Las estudiantes de Chile están hablando del network, de redes sociales, están hablando, usando metodologías tan ricas y tan creativas para decir cómo unimos los conocimientos, cómo empujamos esto todo entre juntos. Eso a mí me emociona mucho, tanto en Chile, como en la Universidad de Snipecin, como en Ryerson, como en Qatar. Están haciendo los estudiantes un trabajo maravilloso. Amalia Silva y sus estudiantes, los estudiantes han tomado este programa y se lo han unificado con todas las universidades que Amalia ha tomado. Y los estudiantes están empujándolos para adelante y dando metodologías nuevas que nosotros no habíamos pensado, porque son una nueva generación. Entonces, es importante abrirle la puerta a todos. Aquí no hay sabedores y no sabedores. Aquí todos saben y todos los que quieren contribuir y empujar saben. Ahí a la izquierda tienen, cuando estuvimos en ICN, en el CIE, que el bus era como una caldera, toda la gente ahí venía, ¿cierto? Y ahí están mis colegas que hicimos trabajo, que hacemos trabajo tan lindo juntos. Ahí tienen como en Chilito, mi amiga Alejandrita con su equipo y Macarena, ahí están todas, ¿cierto? Cómo tan lindo trabajo han hecho. De paso, aprovecho de invitarlas. Si Alejandrita, Alejandra, ¿estás? Alejandrita, si estás ahí, los puedes invitar a Chile, al Congreso que va a haber en diciembre. Y si no, mañana, miren mi tweet, porque voy a sacar un video, un video invitándolas a que vengan, la clínica Las Condes hace un congreso muy lindo sobre práctica basada en la evidencia. Bueno, ahí está Alejandrita. A ver, Alejandrita, invita a tú, mija. No, it's not working. It's not working. Ok, we will continue y try to find it, though, otherwise. Ok, Alejandrita, cuando estés lista, nos hace así, te dejamos que invites tú, porque ese es el orgullo para ti. ¿Sí? Ok, vamos a seguir porque si no, nos vamos a trazar. Cuando estés, hace con la mano. Try to find it. Peter, Alejandra. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación, porque programas buenos, son buenos, si es que dan resultados. Si no, nos quedamos en pasarlo bien y en hacer lindas cosas, pero al final de cuentas, lo que va a contar para que nos sigan apoyando los ministerios, para que nos sigan apoyando nuestras instituciones de salud, para que nosotros quedamos seguidos, para que nosotros mismos queramos seguir en este tren, tiene que dar resultados. Y ahí es donde les quiero hablar del pilar de la evaluación, que es muy importante. Usamos el modelo de Donavedian y tenemos, ¿cierto? Básicamente, estructura, proceso y resultado. Y en esto es que en cada una de las guías están los indicadores que les van a servir para llevar la medición. Y antes de hablar de resultados, les quiero decir que los que entran en el programa, nosotros les damos entrenamiento, ¿ya? Sobre cómo usar Enquire, que en castellano es Carabit, llevado por Investem, pero los otros que son directos, todos con nosotros. Cómo les damos entrenamiento, cómo usar el sistema de datos para que puedan meter los datos que nosotros, por el convenio, les pedimos que ustedes entren datos y cómo después tienen reportes que les van a servir hacia el futuro. Miren los resultados. O sea, cuando antes me preguntaban cómo convencer a los estamentos, cómo convencer a las colegas, cómo no, digo yo, ¿cierto? Cómo no cuando esos son los resultados que se están dando, ¿cierto? 62% en la reducción de caídas. Cómo no van los hospitales, cómo no lo van a seguir haciendo si estos son los resultados. Si hay reducción de caídas, hay resultados de baja de lesiones de caídas. Cómo no vamos a seguir con las úlceras de presión cuando tanto han bajado las úlceras de presión, ¿cierto? Cómo no vamos a seguir, ahí tienen más resultados, ¿cierto? Cómo no vamos a seguir si la terapia, ¿cierto?, para el reemplazo de nicotina está subiendo y está mucho mejor porque ahora lo están haciendo. Tanto en cirugía como en la salud mental, ¿cierto? Ahí tienen como están usando más la terapia de reemplazo de nicotina de nuestra guía de integración de intervenciones para tabaco. ¿Cómo no vamos a seguir con lo del dolor cuando hay más medición y se reporta más medición de satisfacción con el control del dolor? Bueno, ¿cómo no vamos a seguir entonces? Esto refuerza que la gente quiera seguir adelante. O sea, muy importante cuando ustedes hablaban cómo enganchar a los demás. Tremendamente importante y algo que conversábamos anoche con colegas que estaban aquí, que los reportes, esto, no se queden en la sala de la directora de enfermería, ¿cierto?, no se queden en la sala de la jefa de la unidad tanto, sino que se lo lleven a los directorios, se lo lleven al grupo de calidad y se lo lleven a las enfermeras de cuidado directo porque la gente trabaja mucho y trabaja duro. La gente viene con las mejores intenciones y ahora más todavía porque quieren practicar bien. Entonces, es importante darle los resultados, que ellos vean cómo están avanzando. Y esto les refuerza el deseo de seguir adelante. Y si por ahí hay un problemita, también van a saber qué pasó porque hay anotaciones en nuestro sistema. O sea, que pueden saber, quizá hubo más enfermeras que estaban enfermas, ellas mismas, y no vinieron. O quizá hubo un periodo de la flu, de la influenza, y les sacaron el ojo un poco porque fue peor. Ahí, como hay anotaciones, pueden saber lo que pasó y empezar a mejorar nuevamente. Miren el resultado de mejora de ahorro de costos. Y como dijimos al principio, no hay nada que avergonzarse de eso, porque si los costos son más bajos, porque estamos haciendo mejores prácticas, eso es un orgullo. Estamos contribuyendo a los sistemas de salud en otros países. Ahí tienen, miren cuánto dinero que se ahorra. Millones de dólares en este país, solo en un lugar. Imagínense multiplicado por los 500 lugares que tenemos, 550. O sea, obvio que los ministerios de salud van a seguir. Si están ahorrando dinero, y están teniendo a la gente enganchado en algo que le da satisfacción del trabajo. Ustedes van a ver que yo en Clínica Las Condes, y no sé si yo haba Alejandra, y eso no. Que en Clínica Las Condes, cuando yo presente voy a hablar del Quadruple AIM, y cómo el Quadruple AIM, cómo el programa de los BPSO se relaciona a eso. Eso es muy importante, porque enfermeras que están enganchadas en el trabajo, y sienten que su trabajo da impacto en el resultado de los pacientes, es impagable. Es impagable. Y si a eso le agregan, que tienen evidencia en su cabeza y su bolsillo, y en las manos y la atención, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí está. Miren qué ahorro. Alejandrita, te doy un minuto para que hables de tu maravilloso congreso en forma muy rápida, porque nos queda poco tiempo. Quiero saber si me escuchan. Si te escuchamos. ¿Sí? Por fin. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como hoy les comentó, mi nombre es Alejandra del Mar, y soy la coordinadora del programa de Clínica Las Condes, Santiago de Chile. Y los días 12 y 13 de diciembre vamos a tener nuestro congreso anual, que es práctica basada en la evidencia, donde la invitada principal, el doctorado de la Cisbú, pero además, vamos a tener invitados nacionales, y vamos a tener otros invitados internacionales, desde el centro de PCO de Colombia en este caso, y la mayor fortaleza de nuestro congreso es que además vamos a poder exponer nuestra experiencia nacional. Y eso es lo que más queremos darle fortaleza, de que por fin el programa ya está dentro de nuestro Ministerio de Salud, y eso va a dar de manera global la atención a nuestros pacientes y la calidad y la seguridad. Así que eso nos queda extremadamente felice, y queremos que todo Chile lo conozca y pueda empezar a unirse. Así que los dejo cordialmente invitados, voy a poner en Twitter más información para que nos puedan seguir, mi Twitter del programa es arroba ppco clínica las cómnes, así que nos pueden seguir ahí, y todo lo que necesiten, también puedo hacer mi correo para que puedan venir a ver instrucciones, o decir lo que ustedes necesiten, podemos compartirlo por internet. Oye, no sé si... Con un montón de gusto, Alejandrita, y antes a Sonia, y ahora va Querenita, y tu jefa, y todos los que hay, es cierto, pero Alejandrita, no eres la coordinadora del programa, eres la gran líder de ese programa, porque tú llevaste ese programa, lo hablo en serio, tú y Amalia, Amalia en la Universidad de Chile, tú ahí, son las que pusieron que el Ministerio de Salud ponga atención en ese programa, y que ahora está llevado por las mensalitas a través de todo Chile. Así que no me digan más que eres la coordinadora, no más eres la líder, y si tengo que decir que les cambien el título, ahí voy a pelear que te cambien el título. Bueno, seguimos. Las potenciadores de evidencia, ¿cierto? Estas son páginas que les damos preparadas con la guía, y ustedes toman los datos de Enquire, y los ponen ahí, y ponen cuál fue el cambio de la práctica, y los pueden usar tanto para publicaciones, como para ponerlos en las paredes de su lugar, para que la gente se sienta orgullosa de los resultados, como para darle a los directivos, como darle al público, etcétera. Y les damos no solo la plantilla, sino que les damos cómo usarlo, les damos un manual para que sepan cómo usar esos evidence boosts. vamos a hablar muy, muy rápido, de hecho, me voy a saltar casi esto, pero hemos usado las guías para cambiar prácticas muy importantes en las políticas de salud. Una de esas fue que cubran los dispositivos para sacar la presión de pie en personas con diabetes. El otro fue sobre las clínicas de atención segura para gente que usa sustancias, ¿cierto? Que lo logramos en ambos casos y después tuvimos que hacer otra guía más por eso. y cómo usamos también la prensa, pero quiero un poquito irme a la media social y en eso quiero pedirle a mi, primero que nada vamos a poner este video que lo hizo Carolina Medel de Minsal en Chile. Gracias. ¡Gracias! 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 No, no, otra vez. No, para tanto no. Bueno, y ahí tienen como distintos lugares de trabajo, sea Foscal, sea Cardioinfantil, sea en cualquier país que estemos, cómo usan lo que llamamos identidad colectiva, ¿cierto? Cómo usan los logos, las chapitas. Esto empezó, ¿cierto? En Colombia y Chile. Esto no empezó aquí en Canadá, ¿ya? Eso que está ahí a la derecha, que ahora mi amigo Jesús Abucalán se va a venir aquí y contarle, no empezó aquí en Canadá, empezó en España y cómo cada uno aporta su grano de arena. Muy buenas tardes ahí en España. Saludos a todos. Oye, ¿no España no más? ¿Qué pasa con el resto de lo que hablamos? Y al resto del mundo, y al resto del mundo. O sea, miren, ah, miren, momento, momento, vamos a aclarar la situación. Así es la cosa, existe España y el resto del mundo. Y el resto del mundo. No, mi querido. Existe España, Chile, Colombia, Perú, todos estamos. Bueno, un saludo a todos desde aquí, desde Canadá, de Toronto, que no vean dos días que llevamos aquí trabajando con Dori. Es un placer poder disfrutar de esta experiencia, una experiencia maravillosa y, como podéis imaginar, y nada, mi nombre es Jesús Bujarance y trabajo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Soy el líder de BPSO del proyecto, aunque es un proyecto donde participan más de 300 enfermeras comprometidas con la práctica basada en la evidencia. Y además, pues, también hemos creado a nivel de Andalucía, con Serafín, que le mando un saludo, y Lola, liderados por Nieves, el host regional en Andalucía, con una apuesta importante para implantar todas las guías de práctica clínica y las mejores prácticas en nuestra práctica diaria, ¿no?, basada en la evidencia. Bueno, yo estoy aquí trabajando en el panel de expertos que Dori quería que viniera y, básicamente, hacemos muchas estrategias en el hospital. Estamos implantando muchas de ellas y una de ellas, que ha tenido mucho impacto en redes, pues, ha sido lo que hacemos, que yo creo que muchos la conocéis, ¿no?, lo que está ahí en redes, en Twitter. Cada semana una recomendación donde analizamos cada recomendación, la adaptamos al contexto, incluso cada semana, pues, con los enfermeros clínicos de mi hospital, pues, lógicamente, implantamos cómo estamos haciendo para implantar cada una de las recomendaciones en nuestro centro sanitario. La verdad que es un lujo poder disfrutar del equipo de aquí, de Renault. También le mando un saludo a Maite, que me estará escuchando. Y la verdad que es un lujo porque tienen un nivel de experté impresionante en implantación de evidencia, en mejorar la práctica clínica. Y, nada, incluso esta estrategia ha sido nombrada varias veces por muchos blogs en las redes sociales, por Uciero, el enfermero pendiente, recientemente por Teresa Pérez, due de vocación. Con lo cual, mando un saludo a todos los tuiteros y de las redes de España y de todo el mundo en la que está España también, ¿vale? Pues, nada, muchísimas gracias a todos y un saludo. Pero, ¿ven cómo mejoramos? Yo me fui de implementación a implantación. Y Jesús Lindo se fue de España y el resto a el resto donde también está España. Bien, que estamos muy bien, muy bien. Esto es como en Latinoamérica, que Brasil cree que es el único país que existe. Pero bueno, sigamos. Está bien que cada uno se sienta orgulloso de su país. Sigamos adelante. Estos son ejemplos de lo que nosotros llamamos identidad colectiva, que es algo muy importante. Como todos se están usando, como todos se sienten orgullosos. O sea, cuando ustedes me preguntaban cómo uno engancha a la gente, esto es lo que engancha a la gente. La evidencia es lo que nos dan los conocimientos aquí, para que podamos llevarlos al corazón, al coraje, a las manos y a darle atención a los pacientes. Lo que engancha es este tipo de cosas, ¿cierto? Un gran agradecimiento, nuevamente a mi amiga Maite, porque van a ver finalmente este libro en español, con implantación. Eso tenía que decir. Pues sí, si soy capaz de acabar con él. Sí, porque nosotros estamos trabajando conjuntamente con Sigma, y va a ser el primer libro que Sigma tiene en otro idioma, y esperamos que en diciembre, enero, febrero ya va a salir. Diciembre, enero, enero. Bueno, yo no me atrevo a decir ya más, porque ojalá en enero va a salir. Y le vamos a dar a cada BPCO que habla español, un libro de regalo, por su tremendo esfuerzo que están haciendo. Así que las que no se han metido al programa, más vale que se metan, porque tenemos casi 200 personas aquí en el webinario. Oye, que se metan las personas porque se han quedado sin libro. Si no se meten luego, se quedan sin libro, lo tienen que comprar ahí. Así que más vale, venga para acá, para que salgan las fotos también. Venga para acá. Porque la licha está sacando fotos. Quiero que vean esta maravilla, porque con esto, si no les faltó cómo convencer a las instituciones. Traigo una silla. Y tú también, pues, como dicen, está tan chula. Está tan chula, se dice en castellano. Quiero que vean, si no les bastó lo que dicen las enfermeras, si no les bastó cómo convencer a los gerentes con la evidencia, esto los va a convencer. Y yo no sé si mis maravillosas amigas, Monse de Valjebrón y la jefa de Valjebrón. Yo ojalá que alguien de Valjebrón esté mirando, porque quiero que sepan que esto lo usamos. Lo mostré ayer también al panel de internacionales, porque esto conquistó mi corazón. Y con esto, para ver lo que los pacientes hablan. Yo patejo la monopía de Colón, pues, de un pedido. Después de la intervención, que me ha de decir que es por que se me la vida. Yo no sé cuándo me dejar de hacer curas. De otra manera, de tiempo, también, creo que si me salen a la discusión o alguna cosa, podréis trucar directamente a la enfermería, en contacto, va a estar en el próximo. Esta hay que salvo tres veces. Han estado a punto de contactar usted, sobre que era de fiendemente y profesionalista. Me coge hoy, pues, cada 15 días, o cada 20, no tengo que curar. Saben que te explico las cosas, ya las explican las consecuencias. Y se está curando la enfermedad de hoy. Miki y Gregorio han reunido a dos otros pacientes, José y Miriam, en el hospital de Valjebrón. Yo soy de la escuela de la escuela de los años, y bueno, fui al médico y hubo un problema. Y, miriam, andamos, con esas, con las piernas, con las piernas y con las tranquilas, y además, andar sin miedo. Perdón. Permít donar llum, ha sigut l'experiència més fantástica fins ara, el més bonic. Elles van preguntar-me si jo volia fer lactàxia materna o de fórmula. Me'n van assessorar, la nena l'ha agafat superbé, i estic encantada, perquè m'ha ensenyat molt bé a fer-ho. All these initiatives are the result of the Best Practice Spotlight Organizations program. El programa BPCO ens ajuda a posar en marxa i aplicar les vías de pràctica clínica basadas en la vivència. Participen els metges, les infermeres, fisioterapeutes, terapeutes professionals, obsidiars, cel·ladors. Tots ells es formen, aprenen quines són les millors pràctiques i realment apropem el coneixement a l'acció. Sabeu que estem reacreditats? Això és un orgull per l'hospital, i sobretot per tota la feina que feu vosaltres en el dia a dia, que heu fet molt d'esforç. Sé que hi ha hagut molt de sacrifici personal, professional. Aprofitarem aquest moment per donar el certificat. És un premi ben menysgut a tots vosaltres. Jo veig ara la Paki ja quasi emocionada, perquè sé que ha tingut molt de relació directa amb el Vicky i llavors avui serà donar-te les gràcies per tota la feina que es feia en el dia a dia. A la meva infermera que va ser Paki, que és que això també m'agraia. I jo crec que quan ens veiem, estàs el germà. Te'n parlo per a mi i tant, per a tots els que apareixen per això i que no s'has ajudat tant. Moltes gràcies. La paciència que ha tingut, entendre que també la vida, emociona una mica i tot. Moltes gràcies. I per això ja la que veiem aquí. Són molts mèdics, molt mèdics, molt mèdics, potser ja tenen mejoria fins a dos, tres mesos. Per això ja tenen mejoria abans. A l'Alejandra, com estàs de tres dies, però ja tenen moltíssim al dia, començarà, continuarà i fins al final. Tengo un bus casi en las pacients, pascadón en la certificació, perquè, bueno, al dia a dia, a la nostra finalitat en Paris. La aplicació de aquestes Good Practice Guidelines provoca molt positius resultats. La dropout rate és loura en les unites en què les reccomendacions s'han implementat, a pesar d'increys en patients a risc. Allà els patients amb una ostomà receben l'educació de l'automà, i en el que faig de l'automà, a evitar les complicitacions associatives. En patients amb una ostomà de l'automà, els oussos han reduïts moltíssimament en les quatre semaines des de la primera visita. Perquè l'equipo és més fàcil aconseguir els objectius. El Monse, sí. Realment una gràcia, un agradecimiento especial a Monse Martínez, que és la líder del BPSO de Valgebron, i a María Ángeles Barba, la directora, porque este video realmente que capta tan maravillosamente lo que esto significa, lo que este tremendo esfuerzo que todos estamos haciendo. Significa, I need to go to the next one again. Significa para los pacientes, para la gente a la que queremos darle la mejor atención que debemos. Y un agradecimiento muy especial a Nursing Now por darnos, por invitarnos a hacer este webinario que damos a disposición de ustedes cuando ustedes lo deseen, cuando ustedes lo necesiten. Si tienen preguntas, por favor, escríbanos, copien a PG, PG, to you, a Hannah, a very special thank you a PG y a Hannah por hacer toda la logística que esto significa. A mi colega, Victorita y Alicia por estar haciendo Twitter y fotos que las van a ver en todos lados. A mi Jesús y a mi Patricia que los tengo a mano, que los tengo aquí al lado, ¿cierto? Vaitecita, a ti allá, lejos, pero al lado mío de corazón. Adelaida, gracias por traernos y a las colegas, a Bárbara y a Hannah y a todos los que participaron y que siguen todavía participando, ¿cierto? Muchas, muchas gracias. I don't know if there are questions. One question y después nos vamos. Una consulta. Trabajo en una UCI del Hospital Público en Chile respecto a las lesiones por presión donde se presentan más frecuentes por todos los factores de riesgo. Una de las principales barreras que tienen algunos colegas es el temor de lateralizar, sobre todo, en los pacientes en posición prono. Solo se hacen cambios de posición en sitios de apoyo. En ocasiones el paciente se inestabiliza hemodinámicamente secundario al movimiento corporal. Mi pregunta clínica es, ¿será eficaz el uso de camas clínicas que se programan electrónicamente el cambio de posición para lateralizar ya usando el colchón de manejo de superficies especiales versus el cambio de posición manual que requiere de movimientos corporales que depende de las fuerzas que el profesional emplea Ok, pregunto esto por si nos favorecería. Excelente, pero la respuesta es dependiendo del paciente que tiene y los recursos del lugar de trabajo. No todos pueden tener esas camas, ¿cierto? Y los recursos para hacerlo y depende mucho del tipo de paciente, del dolor que va a sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo dejo para que lo mires en la guía. Ahí hay muchas recomendaciones que las tienes que después contextualizar al paciente específico que estás tratando y a las condiciones de tu lugar laboral y por supuesto también tienes a mis colegas de Minsal, tienes a Denise, tienes a todas las colegas de Minsal y también de Clínica Las Condes que te van a apoyar dentro de tu mismo contexto. Así que únete con ellas que ahí van están haciendo un trabajo muy lindo exactamente en este tema. Bueno, Adelaida, no sé si quieres agregar algo, Adela. Sí, yo quiero para terminar sobre todo felicitarte, felicitarte por el excelente trabajo que estás realizando a nivel mundial y potenciando y implantando estas guías de buena práctica que quien se beneficia es el paciente, la sociedad y la ciudadanía. Muchas gracias por visibilizar también el enorme trabajo de las enfermeras y por fomentar la cantidad del rigor científico. Y por último también quiero dar las gracias por tu enorme generosidad, ¿no? Así que gracias, gracias, gracias. Y gracias a todos ustedes y a todas mis colegas a través del mundo, a Maitecita, a todos los colegas en Colombia, Maribel, Olguita, Judy, todos. Y en Chile, por supuesto, a mis minsalitas, a Aleksandrita y su equipo, y a Amalia y su equipo y a todos tantos otros en Perú y en otros países. Gracias, colegas, sin ustedes no existiría nada y sin los champions menos todavía. Gracias, que tengan un buen fin de semana y gracias por estar con nosotros. Adiós a todos. Y mis colegas de Portugal, que ahí veo también. Bueno, chicas, un besazo. Adiós. Adiós.